La sensación de hacer algo bien. A muchos nos pasa que cuando estamos en un proceso de creación, en ciertas ocasiones pareciera que sacáramos la receta perfecta. No existe ningún tipo de error en lo que hagamos, ya sea música, arte o cualquier cosa que tenga que ver con nuestra imaginación. Y en este caso, es un videojuego. Hoy veremos el producto perfecto de Rockstar Games. Todo comenzó cuando hace unas semanas me mudé de casa. Al pasarme era obvio que tenía que esperar a que el servicio del internet fuera instalado. Pero en ese tiempo sabía que me iba a aburrir, así que decidí descargar algunos juegos. Entre ese, el GTA Vice City. Ni siquiera sé por qué lo descargué, y es que aquí viene el problema. El Vice City me lo había terminado en el Play 2. Cuando yo era más pequeño, en ese tiempo nunca me molestaron los gráficos o mecánicas de un juego. Ni siquiera sabía que eran las físicas. Aunque también en ese tiempo tampoco es que hubieran gráficos súper detallados. Pero sí me acuerdo que ya existía la Play 3, el Xbox y bueno. Al crecer, esto fue cambiando, haciendo que para yo terminar un título necesitaba tener una buena jugabilidad. Siendo Vice City un título que no es muy llamativo por eso. Sin acordarme absolutamente nada de la historia, me parecía interesante la temática que este tenía y más cuando es basado en Miami. Al no tener más juego que jugar y tener mucho tiempo libre, decidí jugar y con el tiempo me iba acostumbrando a las físicas un poco torpes que tiene, como las balas que ya de por sí son bastante erráticas. Al hacer esto, terminé cometiendo la mejor decisión de mi vida. Podría decir que Vice City tiene un mapa bastante pequeño, pero este cuenta con un alto grado de detalle, creando una de las atmósferas más acogedoras. Y es que la compañía Rockstar siempre ha destacado por tener este tipo de diseños. Los detalles son los que abundan en este juego, encontrándolos de manera seguida en cualquier lugar que vayas. Cada uno de ellos está muy bien cuidado, dándonos la sensación verdadera de estar en las calles de Vice City. En ocasiones cuando vayamos por las calles, encontraremos algunos accidentes y personas alrededor observando lo sucedido, como también la reacción de conductores al ser chocados. Una de las cosas que más disfruté fue la música, me hace sentir como si de verdad estuviera en esa época. Una curiosa sensación si tengo en cuenta que me pasó lo mismo con el Mafia 1, me sentía como si yo hubiera vivido esa época. Y hasta llegué a sentir ese tipo de nostalgia que sientes cuando has vivido algo que sabes que nunca va a volver. Las misiones son algo sublime, llegando a parecer una película al puro estilo de los 80. La paleta de colores del juego es algo que me vuelve personalmente loco. Y es que los rayos del sol con destellos anaranjados y rojos son las vistas más bonitas que he visto en mucho tiempo, teniendo en cuenta la edad del Vice City, claro. El diseño de la historia la van contando muy bien, por lo cual no hay pérdida para entender qué está pasando y cuál es el lore. Aunque debo de decir que algunas misiones suelen ser muy divertidas o bizarras. Debo insistir en lo bien que están hechas las cinemáticas. Hay juegos de verdad que ahorren con sus cinemáticas interminables, como lo es Black en cada misión que hacemos. Lo que pasa con Vice City es que cada una de ellas tiene algo entretenido que contar, sin importar la situación. Siempre me fijo en la ambientación que genera un juego. Por ejemplo, el videojuego que más inmerso me ha dejado hasta ahora es Call of Duty. Jugar su modo campaña es como meterse un chute de adrenalina en los test. Cada juego tiene su ambientación que da la inmersión suficiente para sentirse como parte de su mundo. El buscaminas no tiene inmersión, a no ser que las bombas sean reales ahí. Y si tuviera que dar un ejemplo de qué tipo de inmersión da Vice City, sería esto. Todo es buena energía hasta que toca aquí ir a hacer las misiones de ese pedazo de estiércol de 1.50. Al parecer, terminé dándome cuenta lo equivocado que llegamos a estar en nuestra orientación de buscar algo que nos guste verdaderamente, ya que criticamos las opciones que tenemos sin probar por el simple hecho de problemas superficiales. Al atreverme a jugarlo, terminé dándome cuenta lo increíble que eran los juegos, o más bien recordé lo tanto que me gustan y lo importante que son para mí. ¿En realidad existe algún videojuego aburrido? Yo diría que no, si excluimos a los juegos que lo hacen por sus fallos y mal desarrollo, claro está. Hay millones de historias contadas y por contar. ¿Teniendo una vida tan corta, quién no quisiera vivirlas? ¿Tommy? ¡Oh, Dios mío! ¡Tommy! ¿Qué pasó? ¿Qué se ve? Se ve que te rompiste tu vestido y ¡Tommy! ¡Tommy, eso fue un vestido hermoso! ¡Tommy, ¿qué ocurrió en la tierra? ¡Tommy, un asesoramiento con un asesoramiento de negocio! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tengo un asesoramiento! ¡Sendré un mensaje marido! ¡Mas vez me llamo en su bolsa de la bolsa! ¡No me empiezo la guerra de la guerra 3! ¿Sabes, tal vez deberías hablar con mi chrink. ¡Ese estúpido perro, Lance! ¡Tommy, nunca me gustó ese hombre, ¿ok? ¡Ese neurótico! ¡Ese insegurado! ¡Ese es auténtico! ¡Ese es un asesoramiento! ¡Estoy feliz que lo llevaste. ¡No creemos que vamos a obtener más calor de la norte, ¿eh? ¡Porque no hay nada más de la norte, ¿eh? ¡Es todo en el norte, ahora! ¡Puede! ¿Ese significa lo que creo que significa? ¡Tommy, baby! ¿Qué crees que significa? ¡Que estamos en charge! ¡I mean, you're in charge! ¡Oh, Tommy! ¡You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. ¡After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer! ¡I know! ¡Ain't it just beautiful!